Como estamos acostumbrados en estas fechas, esta mañana se ha hecho público el cartel de la próxima edición del Octubre Corto. El homenaje de este año está dirigido a la película Forrest Gump. El festival ha confiado en Basilio García, gerente de Callaghan, para protagonizar este cartel interpretando el papel de Tom Hanks. El festival cumple este año 21 ediciones. Forrest Gump ha sido la película elegida por el Octubre Corto para protagonizar su cartel de este año. Se trata de una película que mañana cumplirá 25 años. La película es Forrest Gump y la cuestión es que mañana, mañana 6 de julio, hace 25 años que se estrenó la película. Entonces, bueno, pues es una película que siempre hemos tenido cerca, que de alguna manera también durante estos años ha estado presente el hecho de algún año hay que hacer Forrest Gump, algún año hay que hacer Forrest Gump. Y bueno, se dio la circunstancia y nos pusimos manos a la obra y la verdad que no tuvimos demasiadas dudas de quién podía hacer ese personaje. Y así como otros años sí que, bueno, pues hay dudas, incluso se lo ofrece a alguien y alguien te dice que no, y cuesta. Este año no costó nada, la verdad que fue muy fácil, fue hablar con Basi y Basi enseguida dijo, estoy encantado, es mi personaje. Y entonces, en ese aspecto, pues bueno, fue sencillo. La producción del cartel ha intentado imitar al detalle el original de la película, una tarea en la que ha intervenido un gran equipo técnico y artístico impulsado por el festival. La fotografía ha sido tomada por Vero Gil de Gómez, que lleva haciendo la foto desde hace cuántos años, cuatro o cinco. La peluquería la ha hecho Ondas Estilistas, que se han cargado también del maquillaje. Orlando Guizábal, que colabora siempre con nosotros, se ha encargado del atrezo y de la escenografía. Y los zapatos han sido fabricados por Callahan, como no, Callahan Adaptation. Y esta vez el trabajo de postproducción y realización, que lo solemos hacer nosotros, pues este año se lo hemos dejado al departamento de marketing. Y bueno, también hemos contado con la colaboración de muebles Doffer para el banco. El protagonista del cartel de este año es Basilio García, gerente de Callahan, una empresa que ha apostado fuerte por el festival. García se ha mostrado emocionado por su participación interpretando a Tom Hanks, con el que guarda un gran parecido. Me llamo Chechu y va conduciendo y digo, a ver qué necesita Chechu, oye, va así, no sé qué, que estamos pensando este año en el nuevo cartel y tal, y que la idea es Forrest Gump, ¿qué te parece? Y digo, wow, es como, pues me encanta, me encanta porque mis amigos, por el tema de correr, de vez en cuando me dicen Forrest. Claro, leo Forrest para arriba o Forrest para abajo. Y luego cuando empiezo a escarbar un poco en el tema, porque yo nunca había pensado ni siquiera que tenía cierto parecido con Tom Hanks, pero luego, pues es que prácticamente tenemos muchos rasgos en común. Basilio García ha explicado también que en la película el calzado tiene un protagonismo especial. Gran protagonista de Forrest Gump es el calzado, porque está todo el rato desde la primera escena cuando empieza la película en el banco, cuando empieza a hablar con la enfermera, le dice esa frase que nosotros, yo la utilizo muchas veces en medios, que puedes saber muchas cosas de la persona que tienes al lado por los zapatos que lleva y empieza a desarrollar toda la historia cuando va corriendo los tres años y pico, que está Estados Unidos para arriba o para abajo, que yo no sé cómo se puede correr, los treinta y pico mil kilómetros que hizo. Y luego, pues lo aleatoria que es la vida, lo bonito que tiene, que de vez en cuando te encuentras cosas, como lo ha pasado Forrest Gump cuando invirtió en una compañía frutera de manzanas y tal, y se convirtió en lo que se convirtió, y todo lo que le pasó en la película, pues a mí encontrarme con protagonizar un cartel como el de Octubre Corto, pues es un regalo que yo creo que me va a durar toda la vida. El alcalde de Arnedo ha querido apoyar la iniciativa, resaltando la importancia que el festival tiene para la ciudad. Desde el ayuntamiento, ven con acierto la elección de este cartel. El octubre corto efectivamente se ha convertido en los últimos años en un verdadero referente del cine y de la cultura a nivel regional y a nivel nacional también. Y yo creo que es un acierto también la película, soy un gran aficionado a Forrest Gump, he visto la película cientos de veces y nunca me canso de verla, porque me gusta muchísimo no solo el director, sino la propia película y el protagonista. Tom Hanks yo creo que ha hecho películas fantásticas para todos los públicos y siempre cargadas de emoción. Además, Forrest Gump es una película que, si la analizas un poco, habla de muchísimas cosas diferentes. Cuenta una parte importante, es verdad, del siglo XX de los Estados Unidos, pero lo hace desde un punto de vista de una verdadera historia de amor. O sea, en el fondo de la película hay una historia de amor tremenda entre Forrest y su querida Jenny. Pero lo cuenta además, habla también de esa parte social de la sociedad, como es la discapacidad, porque a nadie se nos escapa que Forrest es un personaje que tiene una cierta distinta capacidad que otras personas y que, sin embargo, alcanza metas inalcanzables. Probablemente, yo también encuentre una metáfora en la película, por lo menos desde mi punto de vista, cada uno encontrará otro tipo de metóforas o de moralejas. Y es que cuando menos avanza probablemente es cuando corre esos tres años. Es decir, que no por tanto correr se llega a los sitios. Sin embargo, en el resto de la película va alcanzando metas en diferentes ámbitos, en el ámbito militar, en el ámbito empresarial. Conociendo el cartel, queda esperar hasta octubre para conocer todas las propuestas que nos trae el Festival de Cine, que seguro viene con una gran variedad cultural, porque ya sabemos que la vida es como una caja de bombones.